Las casas más caras del mundo 2020 Negocios, tecnologías, aprendizajes y más Rancho Tajiguas, Santa Bárbara, California 110 millones de dólares Ubicado en Costa de Gaviota, a 40 kilómetros de Santa Bárbara se compone de dos casas de 930 metros cuadrados cada una separadas entre sí y ambas con vistas al Pacífico En el terreno de 14 mil metros cuadrados hay un rancho en pleno funcionamiento con 120 cabezas de ganado, alrededor de otras 20 casas para el personal y una granja plantada con aguacates, naranjos y caquis Perteneciente a un multimillonario franco saudí y a la potencia de carreras Fórmula 1, Manzor Oje, le pone a la venta después de haberla disfrutado durante 40 años 8. 19 Kensington Gardens, 128 millones de dólares La propiedad, situada en una de las zonas más prestigiosas de Londres Kensington Gardens Es propiedad del magnate y multimillonario de negocios indio Lashmi Mita, presidente y director ejecutivo de la empresa siderúrgica más grande del mundo Acerlor Mittal La casa del siglo XIX tiene aproximadamente 5 mil metros cuadrados y originalmente eran dos casas adosadas que pasaron a ser una sola en manos del filantropo Nasser David Khalili Tras nacer lo adquirió Bernie Eccleston para pasar después a Mita Cuenta con 12 habitaciones, una piscina cubierta, baños turcos y aparcamiento para 20 vehículos y de vecinos tiene al príncipe William y Kate Middleton Gémenis, Manalapan, Florida Situada junto al mar en la isla Manalapan, al sur de Palm Beach Sorprendente esta casa de 5 mil 800 metros cuadrados con un total de dos habitaciones muy amplias Pero además de esta casa principal hay una residencia de huéspedes de 7 dormitorios llamado Mango House Más dos cabañas junto a la playa de 4 dormitorios y otra de casa de huéspedes con 7 estudios Todo hay una superficie total de 60 mil 700 metros cuadrados Adquirida la propiedad en 1985 por el magnate de los medios William Seft La disfrutó hasta el 2016 que la puso a la venta por la asombrosa cantidad de 195 millones de dólares No se vendió y ahora ha bajado hasta los 137.5 para probar de nuevo suerte Villa Firenze Beverly Park Sobre 28 mil metros cuadrados en Beverly Hills, Los Ángeles y en una de las mejores ubicaciones de Beverly Park se levanta esta vía propiedad del multimeñor estadounidense Steven Udbar-Hasse CEO del gigante de arrendamiento de aviones Air Lazy Corporation Su aspecto de palacio italiano se compone de una casa principal de 1850 metros cuadrados una casa de huéspedes de 460 metros cuadrados más otras dos más pequeñas y una casa para la piscina También dispone de canchas de tenis y aparcamiento para 30 coches 4. Fairfield Pound 248 millones de dólares Nueva York Es la casa de Ira Renner propietario del grupo Reno una compañía de inversión en fundición y fabricación Una inmensa finca en la que se asienta una casa principal equipada con 29 habitaciones 39 baños un comedor de 97 metros cuadrados canchas de baloncesto tenis y squash bolera y tres pisos Dale like, comparte y suscríbete ¡Suscríbete al canal!